El Señor es mi luz y salvación, ¿a quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor, ¿ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Una cosa al Señor solo le pido. La cosa que yo busco es habitar la casa del Señor mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Porque Él me dará asilo en su cabaña en tiempos de desdicha. Me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca. Y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan. Jubiloso, en su carpa ofreceré sacrificios con aclamaciones. Señor, oye la voz con que a ti clamo. Escucha por piedad mi corazón que te dice que procura ver tu faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me escondas tu cara. Con enojo a tu siervo no rechaces. Eres tú mi defensa. No me abandones, no me dejes solo, mi Dios y Salvador. Si me abandonara mi padre y mi madre, me acogería el Señor. Enséñame, Señor, tus caminos y guíame por sendero llano. Líbrame del afán de mis contrarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que lanzan amenazas. La bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivientes. Confía en el Señor. Ánimo, arriba, espera en el Señor. Amén. Suscríbete y danos un like para que la bendición se propague mucho más en tu vida y en este ministerio. Dios te bendiga.